En las Olimpiadas del Adulto Mayor que se realizaron en la pasada expedición en la Comuna 10, el mandatario de los santandereanos, Didier Tavera, reafirmó su compromiso con los adultos de la tercera edad. El gobierno de Didier Tavera tiene un compromiso con el bienestar y sano esparcimiento de la población de la tercera edad. Por eso en la Comuna 10 se hizo entrega de elementos deportivos. Me parece muy bueno porque de esa manera uno sale de la casa, sale de la rutina diaria y se divierte uno un rático con los demás compañeros. El gobernador de Santander también hizo un reconocimiento a la labor del adulto mayor. Gracias señor gobernador por acordarse de nosotros los del cristal. Ah no, eso sí, tengo que agradecerles, la realidad es que se siga acordando de nosotros. Que aquí los de plata claro que nos tienen morbidad con todo, la realidad es esa. De esta manera el gobierno departamental promueve espacios de sano esparcimiento para los adultos de la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.